Vámonos, estamos grabando. Y la dejaste escapar, déjame, no vuelvas a mi lado. Una vez estuve equivocado, pero ahora todo eso pasó. No queda nada de ese amor, no hay nada que ahora ya puedas hacer. Porque a tu lado yo no volveré, no volveré. Déjame, no juegues más conmigo una vez. En serio te lo pido. Viste una oportunidad y la dejaste escapar. No hay nada que ahora ya pueda saber. Porque a tu lado yo no volveré, no volveré. Déjame, no vuelvas a mi lado. Una vez estuve equivocado, pero ahora todo eso pasó. No queda nada de ese amor. Tuviste una oportunidad y la dejaste escapar. Tuviste una oportunidad y la dejaste escapar.